Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás gracias Dios tan cierto como el aire que respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo se siente su Espíritu Santo Espíritu Santo y eres Santo Señor Santo, Santo, Santo mi corazón me adora mi corazón solo sabe de ti y adoramos y adoramos oh Dios porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia gracias gracias oh Trinidad Santa Dios 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 está aquí se siente su presencia siento como el aire que respiro alábalo alábalo tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús mi Salvador Jesús está aquí me postro Señor tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír ven Espíritu Santo su Espíritu está aquí y llena la paz de la tierra se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y sacrifica hoy se siente su Espíritu de amor santo, 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 santo mi corazón te adora mi corazón mi corazón solo sabe decir santo santo eres tú Gracias por ver el video Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Amén 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 Amén. Dile al Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios unge mi alma, unge mi ser. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder. Ungeme, ungeme con tu amor. Espíritu de Dios ungeme con tu presencia, lléname con tu presencia, lléname con tu presencia. Dile, sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor. Sáname, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname con tu amor, Espíritu de Dios. Sao. Séña. Sáname, sáname Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Señor, yo quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser agradecido. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. llena mi alma, llena mi ser, Espíritu Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname, 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 por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad, lléname, lléname, por tu presencia, lléname, lléname, por tu poder, lléname, lléname, por tu bondad, lléname, 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 Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir mi pensar mi hablar mi sentir mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a vivir mi pensar mi vivir mi pensar mi hablar mi sentir mi actuar Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Bienvenido, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios Corazón, precioso Señor, dulce manantial que brota el corazón. Corazón, precioso Señor, dulce manantial que brota el corazón. Corazón, precioso Señor. Corazón, precioso Señor, dulce manantial que brota el corazón. Y cuando uno recibe algo, siempre se lo agradece, bendito seas. Corazón, precioso Señor, dulce manantial que brota el corazón. Cómo expresarlo, cómo expresarte mi Cristo. El agradecimiento que hay para ti. Dale gracias. El agradecimiento al bendito corazón. Tanto de alegría me elevó con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Sí, Señor. El agradecimiento le sirvo a mi Señor. Sí, Señor. El agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas. En este momento, el Señor pone en mi corazón que te diga, hermano, hermana. Él sabía que estarías necesitado de Él. Por eso ha inspirado estas palabras. Por eso ha inspirado este canto. Somos solamente siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dios ha obrado en tu vida. Dios ha obrado en tu corazón. Bendito seas. Demosle gracias todos juntos. Ahí donde estás. Dilo. Al pensar... Al pensar Dios mío. En todas las cosas. Dilo. En todas las cosas que me has dado. Mi corazón. Mi corazón... se turba de emoción, pues no encuentro las palabras, como expresarte mi Cristo, el agradecimiento que hay para ti. Agradecimiento hay en mi corazón, un canto de alegría me elevo conmigo, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, que el agradecimiento me sirva a mi Señor. Agradecimiento hay en mi corazón, un canto de alegría me elevo conmigo, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, en agradecimiento le sirvo a mi Señor. En agradecimiento. En agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gracias Jesús. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu fluye, 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 Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Una vez más, fluye, una vez más, fluye, fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu fluye, aquí en mí, fluye, Espíritu fluye. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como un viento, es como un suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses, sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, ungeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname, sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida, Si le pides, que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge, sana, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven, Espíritu, sáname, ven, llénanos, ven, sellanos, Señor. Pide el Espíritu, pide el Espíritu, sáname, pide el Espíritu, sáname, pide el Espíritu, sáname, ven, llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Pídele para tu vida, para tu familia Pídele para ti, para todo tu apostolado Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Ven llénanos, ven séllanos Señor Ven sobre toda la iglesia Ven sobre toda la iglesia Santa, católica, apostólica Y una, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos, ven séllanos Señor Ven llénanos, ven séllanos Señor Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven a iluminar Y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Tu promesa del Padre, don de Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Él es el llamado Parácrito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros por la fe y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida con tu poder, llena mi alma con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, ven. Te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti. Yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Madre, que gozas y cantas con los que sueñan despiertos. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo. Mi vida, y derrochaste tu consuelo. Riega y cuida, Señor. Pongo mi vida en tu vida, y derrochaste tu consuelo. Danos tu fuerza y tu consuelo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu fuerza y tu vida. Danos tu espirto nuevo. Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro que estás aquí en el cielo. Danos Padre, danos el pan de tu reino. ¡Ah! 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 Tarde Fuerza, Madre que amas la vida. Estás aquí en el cielo. Y que en la noche es consuelo. Danos Padre. Danos tu fuerza y tu vida. Danos su pan y tu reino. Danos tu espíritu nuevo. Cállate nuestro, que estás aquí en el cielo, pongo mi vida en tu vida. Cállate nuestro bautismo, bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bíblame Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme Señor 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane... Que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname Señor, sáname Señor con tu espíritu, díselo, sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu. Sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Espíritu de Dios ven a mí. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Música Yo te quiero perdonar, yo te quiero mi amor dar Escucha mi corazón, allí mis gracias obtendrás Acércate a mí, te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza, no tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre en la palma de mi mano A las tres de la tarde cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi amor dar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Dime Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús Jesús en ti confío 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 Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mi rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío sightes aman A los necesarios ¡Gracias por ver el video! Mi divino ser fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser con tu poder. 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 Fluye en mí. Resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego sale en mi tonal carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, 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 fluye en Gracias por ver el video 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 Mi deseo Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Amado Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. 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 Búscale, 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!